Pueblo de mi patria, me presento a ustedes, después de haber cumplido con el deber que me impuse, alentado por el patriotismo y por el amor al deporte, de ganar un lauro que destacara mi patria entre los países del mundo. Necesitaría la fantasía de un gran escritor para describir la vida intensa que pasé en el mar. Estuve varias veces a un paso de la muerte, clamaba al cielo y a mi madre, y estaba sin fuerzas y agotado por el esfuerzo y por la falta de alimentación apropiada. Varias veces me despedí de la vida, creía que todo había terminado, pero mi querido Leck resistió aquella batalla desigual, mas salió vitorioso. En el Golfo de Vizcaya, con el cuerpo aterido por el frío, las manos ensangrentadas, sin alimentación, con la mar barriendo furiosamente la cubierta, resistí tres días de lucha brutal contra el elemento desatado, en momentos que hasta los grandes trasatlánticos se habían refugiado en los puertos. Si quieren tener una idea de lo que es un viaje al bordo del Leck en pleno temporal, imaginen a un hombre encerrado en una esfera que fuera lanzado desde lo alto de la concagua, cuesta abajo. Creo que llegaría algo mareado, y en pleno océano había días con tres temporales cada veinticuatro horas, luego los largos días del Atlántico, en que la noche no terminaba nunca. Y cuantas veces, como premio a una pagina agobiante, solo me esperaba el banquete de una galleta marinera, y recordaba el dicho vulgar, a buen hambre no hay pan duro. Pero siempre para mí, el cielo, aunque estuviera cerrado por un temporal furioso, fue azul y blanco, e iluminado por un sol de gloria, porque cuando levantaba la vista a lo alto, solo veía el pabellón de la patria ondeando en el palo mayor. Salí de Francia, dejando a un pueblo que demostró quererme, y al que recuerdo con cariño. En plena ruta, España me tendió sus brazos viendo en mí a una encarnación de aquellos marinos suyos que conquistaron el mundo. Brasil más tarde, generosa y caballeresca, salvó con el lec una gloria argentina como si fuera propia. Y el Uruguay, hermano siempre, me adelantó el cariño de mi patria. Argentinos, el pabellón Quisara en Arcachón, después de atravesar triunfante los mares más furiosos, os los entrego deshilachado por el viento, quemado por los soles de los trópicos, pero nunca vencido, alentado por él, creo haber cumplido con mi deber.